¿De qué te ríes? De nada, no me estoy riendo. ¿De nada? No. Vení aquí, contámelo. Mateo, lo estás haciendo muy mal. A ver, ¿por qué? Así no pueden ir, no los puedes poner arriba de uno. ¿Por qué? Porque no es la misma medida que tiene, ve. Mostrame. Ok. ¿Y el último dónde lo ponemos? Bueno, aquí prepara un milkshake. Un milkshake. Me parece que en otra vida trabajaste en una cafetería porque eres muy buena. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, sí. Oye. ¿Qué? Estoy muy orgullosa de ti. En serio, es que le estás echando muchísimas ganas y cada día aprendes algo nuevo. Eso es seguro. ¿Por qué? Porque soy el... El mejor. Ah, claro, sí, el mejor. Bueno, entonces, pues ya estás muy seguro de que eres el mejor, entonces yo ya me voy y no te... No, 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 no. No te vayas. Quédate conmigo, porque si te quedas aquí conmigo, yo estoy más feliz. Ah, y además tengo que hacer todavía la tarea del Blake. No sé qué hacer. Bueno, mira, lo que tienes que hacer es una cosa a la vez, ordenarte. Bueno, ok, gracias. Ah, y gracias por este regalo, me encantó. ¿Gracias? Sí, sí. ¿Por qué? Yo no te regalé nada. ¿Cómo que no? Y entonces, ¿quién me mandó esta carta? Para el mejor patinador. Gracias por enseñarme siempre algo nuevo. Mateo, ya no te escribí esto. Y bueno, entonces, ¿quién fue? No, no sé, no sé quién escribió la verdad. ¿Pero a alguien más le enseñaste a patinar? No, no, para nada. Mateo, ya no estoy entendiendo nada. Sabes que yo nunca te mentiría, ¿verdad?